Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el concurso del Trivial. Vamos a hacer unas preguntas sobre Europa y cosas relacionadas con España. Y va a haber un representante de cada grupo. Los alumnos de sexto de educación primaria han comprobado cómo interiorizar capitales, países o centilicios puede resultar hasta divertido gracias a esta curiosa iniciativa de sus profesores de conocimiento de medio. Un concurso de geografía que ha tenido lugar en el Salón de Actos de Eurocolegio Casbi y que ha servido también como colofón de la unidad de indagación Un Viaje Perfecto iniciada durante el pasado trimestre. En él han participado cuatro grupos formados por las cinco mejores notas de cada clase obtenidas a partir de los test realizados sobre la materia. Nervios, tensión, errores inesperados y sobre todo mucha diversión y motivación e ilusión a raudales. De todo hubo en este concurso en el que se llevó la victoria final sexto de... ...aunque en realidad todos ganarán con la iniciativa. Y es que de nuevo se volvió a demostrar que aprender jugando es sin duda la mejor manera de amar la geografía.